La Universidad de Santiago de Cali, seccional Palmira, tiene un grupo de baile que desde hace más de dos años viene teniendo presentaciones en diferentes escenarios de Palmira, incluso en eventos internacionales. Estuvimos en el Mundial de Salsa hace un mes más o menos que hubo el Mundial de Salsa que hubo en Cali y pues gracias a Dios en el Mundial nos fue súper bien y estamos practicando para ver si en el próximo año 2013 le metemos con toda otra vez el Mundial de Salsa. Pronto se vienen más presentaciones en la Villa de las Palmas donde los palmiranos tendrán accesibilidad a estos eventos. Para el 2 de noviembre tenemos el segundo, el primer encuentro de maratón intercolegiado que se va a hacer aquí en la Universidad de la Santiago en Cali y pues estamos invitando a toda la comunidad para que vengan acá y se la gocen totalmente gratis, nada de cobro, vamos a pachanguear con toda la obra loca, todo el proceso, bien bacano. Esta es una invitación para las personas que deseen vincularse al grupo de baile. Los beneficios, no, aquí prácticamente las personas que quieran aprender a bailar, la Universidad de la Santiago en Cali, en la sección de aquí en Palmira, si quieren venir aquí a la universidad vienen, preguntan en bienestar universitario por las clases de baile y casualmente, totalmente gratis para toda la gente que quiere venir a aprender a bailar como tal. Recuerden que el baile es una forma de hacer deporte, divirtiéndose y ante todo es bueno para la salud, moviéndose al ritmo de la música.